¡Buenos días! Bienvenidos al canal de Vinal Acrili. Hoy os traigo un nuevo vídeo de compras, de unas cositas que he comprado pues para irme de viaje a Francia y comprar unas cositas para llevármelas. Así es que bueno, empezamos. En primer lugar este bolso de playa, así de rayas marinera, la verdad está chulísimo y me encanta, la verdad que está precioso, muy bonito. Bueno pues es para llevármelo, ¿vale? Así es que bueno, este por aquí, súper bonito. ¿Qué más? También unas chanclas, al revés, lo pongo al revés, unas chanclas porque tengo unas, pero como están decoradas, las decoré yo, pues me da lástima. Así es que me he comprado estas que para lo que valen, me he comprado estas para la playa. Bueno, ¿qué más? Ah, también me he comprado estas otras para el agua. Porque ya cuando fui la primera vez, fui a una playa de piedra y no había Dios que andara por las piedras. ¡Qué dolor de pies! Así es que me he comprado estas por si acaso, aunque por lo visto este año la playa es de arena. Pero bueno, por si acaso, me las llevo. La verdad que están chulas para el agua. ¿Qué más? Ah, también compré en Mercadona este Body Meal o crema para el cuerpo. Es de banana. Y la verdad que está chulísimo, chulísimo. Tiene vitamina y bueno, la verdad que hidrata y refresca la piel. Me lo he comprado por el formato, ¿vale? Porque en un avión hay que llevar cosas pequeñas y bueno, me lo he cogido por eso. Porque el formato creo que viene a venir el estándar que piden. Digo yo, creo. ¿Qué más por aquí? Bien, bueno. He cogido este tanga que me ha gustado un montón. Es de esos que no marcan, supuestamente. Eso pone Invisi, o sea, Invisi, Invisi, que es invisible. La verdad que está, es un color bonito y deben ser comodísimos. Bueno, también un bikini. La verdad que está chulo. Tiene aquí unas anillas. Brilla mucho. Veo una vez en la cámara que es que el brillo que tiene es un verde azul, un verde agua, algo así. La verdad está súper bonito, precioso. Bueno, y la parte de arriba también. Es súper bonito, precioso. Ya me lo he probado y la verdad que me queda divino. No es porque lo diga yo, pero la verdad que me queda súper chulo el bikini. ¿Qué más? Ah, y luego también un vestido así fresquito. Es de manga larga, pero es súper fresquito y sueltecito. La verdad que es sueltecito el vestido. Y la verdad me gusta, me gusta como queda. Le parece tipo primavera, pero como no es muy grueso, pues no da calor. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí. A ver si me dejo algo. No, creo que no. Bueno, pues ya está. Os he enseñado un poquito de las cosillas que me voy a llevar de viaje. Así es que el otro, ¿no? Pero bueno, ya que lo tenía, digo, bueno, pues todo lo meto en un mismo vídeo para enseñároslo. Así es que, que deciros que seguimos de sorteo. Espero que no se alarguen muchísimo más. Bueno, va un poquito despacito, pero bueno, llegaremos, llegaremos. No se me olvida de que seguimos en sorteo, ¿vale? Así es que agradeceros mucho a toda la gente que se suscribe, a las que están suscritas, a las que llevan muchísimo tiempo conmigo y siguen ahí perenne. Sin vosotras, este canal no sería nada. Así es que venga, ánimo y apuntaros. Dale a la campanita para que cuando yo suba un vídeo se os notifique que he subido un vídeo, ¿vale? Y bueno, si os gusta y queréis pasar a verlo, pues lo veis, lo compartís si queréis para que otras personas también lo puedan ver. Y bueno, vean lo que hago en mi canal y espero que os guste. Si queréis algo que os diga, que os haga, que comente, bueno, pues decididme, dejadme la campanita de información. Y yo leo todos los comentarios, aunque no comente algunos, pero bueno, no os preocupéis que yo los leo, ¿vale? Así es que, bueno, pues qué deciros. Que muchísimas gracias a todos y chao. Chao.